En la pista, lote número 79, son tres machos de levante, el peso total para ellos es de 500 kilos, peso promedio para cada uno es de 167 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesaba las 9 y 27 de la mañana, lote número 79.